Yo quiero despedir esta jornada de trabajo aquí en el Palacio Presidencial, aquí en Caracas, Venezuela. Quiero despedirla con música, con el mismo amor, con la misma entrega de la misma orquesta, la orquesta más grande del mundo. Vamos a regalarle también de Cheikovsky para despedir esta jornada. Borisov, vamos a entregarle y regalarle Obertura 1812. Que viva Rusia, que viva Venezuela, que viva la amistad y la paz. Gracias, gracias Borisov. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!